Buenas noches a todos, muchas gracias por estar hoy un jueves fin de mes conectándose a este último webinar de el mes y de verdad para nosotros es un placer contar con ustedes y espero que de hoy en ocho días nos podamos ver en Pereira en nuestro congreso nacional de cuidado intensivo y de nuestro comité de rehabilitación interdisciplinar y salud mental bueno ya siendo las siete y treinta y un minutos mientras voy presentando hoy hoy vamos a tener como ponente a una primero gran amiga, gran colega, una excelente profesional que nos va a hablar de la potencialización de la bomba muscular respiratoria en el desacondicionamiento muscular respiratorio. No sin antes recordarles que la función principal de la bomba respiratoria es esa renovación de ese gajo alveolar desde el medio ambiente hacia los alveolos y el desacondicionamiento muscular, ese conjunto de cambios fisiopatológicos que suceden y que son provocados por la inmovilización o el reposo prolongado que muchas veces nosotros como profesionales los ocasionamos por los la mala praxis de los parámetros ventilatorios y de eso vamos a hablar hoy con nuestra colega y nuestra compañera Pilar Moyón. Pilar es fisioterapeuta de la Universidad del Rosario de Bogotá, es especialista en fisioterapia en cuidado crítico de la Universidad Iberoamericana, magíster en educación, es fisioterapeuta de la clínica Santa María del Lago, es integrante del grupo de investigación en nutrición y terapias de la clínica colsanitas y además es miembro del comité de rehabilitación interdisciplinar y salud mental en el paciente crítico de nuestra y sin más preámbulos le doy la bienvenida a Pilar, Pilar es todo tuyo el público para que nos deleites con un tema que de verdad cada vez toma mucha más importancia y entre el grupo interdisciplinar de rehabilitación en ese paciente crítico. Bienvenida a Pilar. Bueno, muchas gracias por tu presentación, Gladys, buenas noches para todos, para mí es un verdadero placer estar el día de hoy acompañándolos en este webinar. Antes de empezar el webinar queremos agradecer a la AMSI por el espacio que nos permite para compartir conocimientos y como comunidad académica para avanzar aún más en en lo que es el poder saber, poder conocer y poder contar lo que hacemos. Básicamente yo les voy a hablar de un tema bien bonito que es cómo potenciar la bomba muscular respiratoria en desacondicionamiento muscular respiratorio. ¿Qué ocurre? Nosotros venimos con la idea de que tenemos que construir o tenemos que trabajar sobre lo que ya está dañado, sobre lo que ya está deteriorado y debemos cambiar como ese chip y empezar a trabajar en cómo potenciar los músculos respiratorios cuando sabemos que entrábamos a tener una alteración en ellos. Un segundo, si no me avanza la presentación. Entonces, sabemos que aproximadamente el 33 al 53 por ciento de los pacientes en las unidades de cuidado intensivo requieren soporte ventilatorio invasivo. Este soporte ventilatorio invasivo, a pesar de que es una estrategia de soporte vital y que es fundamental para nuestros pacientes, pues se ha vuelto un factor determinante para el desarrollo de la habilidad muscular inducida o asociada por la ventilación mecánica que en últimas va a tener un impacto sobre el pronóstico funcional de los pacientes. Si lo correlacionamos con la debilidad muscular adquirida en UCI, la relación es de dos a uno. O sea, tiene mucha mayor prevalencia la disfunción diafragmática inducida por la ventilación mecánica per se que la disfunción cinética o la disfunción muscular o la polinopatía o el síndrome de desacondicionamiento físico que en este momento, pues digamos que ya hemos cambiado como esa forma de abordarlo y hablamos de debilidad muscular adquirida en UCI. Entonces, cuando hablamos de la lesión diafragmática inducida por la ventilación mecánica, hablamos que durante el periodo inicial de la enfermedad, uno de los objetivos de la ventilación mecánica es poner en reposo los músculos respiratorios para así favorecer un menor requerimiento energético y que esa energía o ese gasto energético se vaya a los procesos de reparación sistémica que son fundamentales en ese proceso de salud y enfermedad de nuestros pacientes. Sin embargo, esa ventilación mecánica en sí misma produce también daños a mediano y largo plazo que van a convertirse como en una bola de nieve en ese proceso de recuperación de nuestros pacientes. Una de las cosas importantes cuando hablamos de ese proceso de disfunción diafragmática o de lesión diafragmática inducida por la ventilación mecánica es la titulación de los parámetros respiratorios. Quizás digamos que tenemos la concepción de que el PIB se convierte en un parámetro necesario para nuestros pacientes pero que va a generar un acortamiento del diafragma y que en últimas va a generar una alteración de la relación longitud-tensión y de la fuerza contractil del diafragma que va a llevar a este proceso acelerado de atrofia a inactivación del sistema del diafragma. Entonces fijémonos cómo esa titulación no sólo al pensar que tenemos unas frecuencias respiratorias altas sino también lo que tenemos con respecto a la titulación del PIB, con respecto a la sedación del paciente, a los medicamentos adicionales que necesita el paciente pues van a generar un estrés y una lesión o una disrupción de las miofibrillas generando un aumento del número de vacuolas en el sarcoplasma alterando la capacidad mitocondrial y favoreciendo mayor estrés oxidativo en nuestros pacientes en ventilación mecánica. Entonces de manera digamos que importante lo que hace el diafragma cuando empieza a producirse todo ese proceso de lesión y de disrupción de las miofibrillas es generar un aumento o un incremento de la velocidad de acortamiento. En principio se pensaba que era en el día 1 o en el día 3 cuando se empezaban a producir las lesiones inducidas por la ventilación mecánica pero ya los últimos estudios nos hablan que después de las 6, de las 8 o de las 18 horas de ventilación mecánica ya empezamos a tener un impacto importante sobre la contractibilidad del diafragma. Entonces este incremento de la velocidad máxima de acortamiento se va a ver reflejado como un mecanismo compensatorio para intentar mantener la potencia del diafragma debido al déficit de fuerza que se presenta por el daño que se está presentando a nivel de las estructuras. Entonces vamos a tener una atrofia por desuso que genera cambios que no son iguales en cuanto a la fuerza de la musculatura respiratoria y que se van a ver reflejados en últimas en una alteración como la fatiga, como la sensación de disnea, como las asincronías de nuestros pacientes. Entonces en esta gráfica que es bien conocida por todos básicamente lo que nos dice es tenemos muchos factores moleculares relacionados con la proteolisis pero básicamente los sistemas proteolíticos fundamentales que van a generar ese daño estructural a nivel del diafragma son la generación de especies reactivas de oxígeno, la caspasa 3, las calpaínas que en últimas lo que van a generar es estimulación de la uiquitina que es una proteosoma que lo que va a generar es una ruptura de esas neofibrillas y en últimas van a generar proteolisis, atrofia y nos van a llevar a esa disfunción diafragmática inducida por la ventilación mecánica. En este estudio que vemos aquí del Intensive Care Medicine nos habla que de 40 pacientes que fueron incluidos en este estudio, 32 sufrieron disfunción diafragmática inducida por la ventilación mecánica. De esos 32 pacientes, 14 lograron un destete exitoso pero 18 tuvieron problemas y requirieron tracheostomía. ¿Qué es lo importante de esto? Aproximadamente el 50% de nuestros pacientes pueden tener un destete exitoso pero ese otro 50 debe ser el motivo de nuestra preocupación para poder digamos que trabajar de manera adecuada y evitar desenlaces inapropiados como vemos aquí en este estudio donde nos habla que los desenlaces fueron de aproximadamente 8 pacientes muertos, lo que genera un impacto importante dentro de los programas de atención que tenemos en las unidades de cuidado intensivo. Pero para poder mirar cómo está nuestro diafragma pues tenemos que evaluarlo. Entonces tenemos la posibilidad de métodos invasivos para evaluar el diafragma como la medición de la presión negativa transdiafragmática. Se realiza por estimulación bilateral de los nervios frénicos y tenemos la medición del cambio de presión a nivel del tubo rotraqueal generada por la estimulación bilateral del nervio frénico. Obviamente si yo les preguntara a ustedes ¿cuántos hacemos esto en nuestras unidades de cuidado intensivo? Pues creo que ninguno porque al ser métodos invasivos son costosos, digamos que no los tenemos a la mano en nuestras unidades. Entonces contamos con métodos no invasivos como la presión inspiratoria estática máxima, la ecografía diafragmática que está tan de moda en este momento, evaluando la fracción de engrosamiento diafragmático o el engrosamiento diafragmático y lo que más tenemos a la mano es la medición de NIF o la PIMAX, ¿cierto? Que es la herramienta que nos permite digamos que aproximarnos a cómo se encuentra nuestro diafragma en este momento del paciente. Pero entonces ¿qué es fundamental aquí? Hay un estudio francés donde hicieron una encuesta en todos los fisioterapeutas evaluando quiénes hacían esa evaluación de la fuerza inspiratoria negativa del diafragma. De 360 fisioterapeutas encontraron que el 5% hacía evaluación de la NIF rutinariamente en los pacientes y de ese gran universo de esos 360 solo el 15% empezaron a hacer entrenamiento muscular respiratorio. Entonces fijémonos cómo el no tener una evaluación digamos que inicial de cómo está el diafragma y el hacer intervenciones que son digamos que después de los 7 o 15 días cuando se empieza a hacer la programación de la titulación de los parámetros para el destete pues nos lleva a más lesión inducida por la ventilación mecánica. Cuando hablamos entonces del entrenamiento muscular respiratorio hablamos que ese entrenamiento está programado básicamente para mejorar la fuerza y la resistencia de los músculos respiratorios y para restablecer la relación sinérgico-antagónica del diafragma y los músculos abdominales. Recordemos que es fundamental que los abdominales nos dan piso para la contracción efectiva y para el brazo de palanca del diafragma. Entonces las adaptaciones que nos provoca un entrenamiento correcto a través de la estimulación o del entrenamiento diafragmático lo que nos va a generar en últimas es eficiencia del músculo de la contracción muscular y menor demanda energética con respecto a la relación de los otros músculos. Entonces cuando tenemos un entrenamiento adecuado lo que vamos a encontrar es mejor cinética de la aclaración del lactato porque vamos a utilizar vías aeróbicas para hacer nuestra actividad física y vamos a encontrar descenso de la sensación de percepción del esfuerzo ya sea nuestra disnea o ya sea evaluada a través de BORC pero lo que nos va a favorecer es que el paciente tenga un impacto a mediano y largo plazo sobre su calidad de vida. Solo para recordar que cuando hacemos entrenamiento muscular inspiratorio también tenemos que tener en cuenta los cuatro pilares fundamentales para la prescripción de la actividad física que son la intensidad. Median cuanto a la cantidad de trabajo que vamos a aplicar sobre el diafragma en este caso lo recomendado es del 30 al 50 por ciento de la fuerza máxima o la presión inspiratoria máxima que ya más adelante les voy a contar. El volumen que es la cantidad de repeticiones totales que se acumulan a la largo de una sesión de entrenamiento muscular inspiratorio, la densidad que va a ser la relación entre la duración del esfuerzo y la duración de la pausa o del descanso y el número de repeticiones que hacemos durante la actividad. Entonces cuando vamos a hablar de entrenamiento de nuestros músculos respiratorios es fundamental que tengamos presente que primero lo evaluamos y luego empezamos la intervención pero la intervención la vamos a evaluar de manera, la vamos a realizar perdón de manera temprana. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros veamos que nuestro paciente está cooperativo vamos a iniciar con esa intervención para rehabilitar el diafragma o para potencializar esa fuerza contractil que pensamos que ha ido disminuyendo desde el momento del ingreso. Algunos estudios nos hablan que más o menos por cada día de ventilación mecánica podemos estar perdiendo aproximadamente el 0.23% de la fuerza contractil del diafragma que quizás el 0.23% pueda ser un factor despreciable pero para el acumulado de un paciente de ventilación mecánica que dura 15 días, 20 días, un mes realmente es un daño o es una pérdida importante en cuanto a la fuerza muscular. Entonces cuando vamos a hablar del entrenamiento de la fuerza muscular respiratoria encontramos que tenemos dispositivos de umbral, dispositivos de carga resistiva y dispositivos de hipernea isocámica voluntaria. Cuando hablamos de dispositivos de umbral estamos hablando de aplicación de una resistencia lineal siguiendo los principios de prescripción de actividad física, el principio de sobrecarga. Cuando hablamos de dispositivos de carga resistiva vamos a tener un incremento de la fuerza y resistencia pero por una carga no lineal lo cual va a hacer que sea mucho más difícil el seguimiento a la prescripción que vamos a hacer con nuestros pacientes. Y los dispositivos de hipernea isocámica lo que hace es un aumento de la ventilación previamente determinado pero sin un efecto tangible como lo tienen los otros dispositivos. Entonces ¿qué dispositivos tenemos nosotros? Dispositivos de umbral, el threshold que ustedes ya lo conocen que es supremamente fundamental dentro de los procesos de rehabilitación respiratoria, el power breath que se ha utilizado más para entrenamiento deportivo pero que también hay artículos donde nos hablan de la importancia de utilizarlo, dispositivos de carga resistiva como el de la cupap y dispositivos de hipernea isocámica voluntaria que desafortunadamente no lo tenemos disponibles a nivel clínico sino a nivel de laboratorios de rehabilitación pulmonar. Entonces cuando hablamos del fortalecimiento vamos a decir que está dirigido a los músculos inspiratorios a través de los a través de la aplicación de una resistencia durante la inspiración. Les decía yo que teníamos de carga resistiva y de carga de umbral. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La carga resistiva va a depender de la capacidad del flujo generado por el paciente, o sea que la intensidad del entrenamiento va a ser variable y va a depender del esfuerzo mediado por el paciente. Mientras que los dispositivos de carga umbral los pacientes deben generar una presión preestablecida que permite un flujo de aire para cada respiración. Pero este flujo de aire va a estar mediado por la titulación que nosotros vamos a hacer con el dispositivo. Entonces lo que vamos a prescribir de manera más asertiva cómo vamos a generar fuerza contractil o cómo vamos a ir titulando de manera progresiva esa fuerza muscular. Tenemos entonces el power break que como les decía no en todos los sitios está disponible pero que sí tiene un impacto importante porque nos permite aumentar la fuerza muscular inspiratoria, disminuye la fatiga, mejora el rendimiento muscular del diafragma, aumenta la capacidad física, pero en última lo más importante más allá del número que podamos medir que si tenemos una NIF de menos 10 y al final del entrenamiento logramos menos 50, lo que va a ser más importante para el paciente es mejorar su calidad de vida y acelerar su proceso de recuperación. Entonces el power break lo podemos aplicar en el paciente tracostomizado donde lo que hacemos es simplemente hacer una titulación, viene con niveles de resistencia aquí como lo vemos en la diapositiva, el rojo es para entrenamiento, azul para entrenamiento deportivo y el verde es el que utilizamos en salud y tenemos nueve niveles de resistencia que van desde 10 centímetros de agua como valor mínimo hasta 90 centímetros de agua que sería el valor ideal a lograr en un entrenamiento respiratorio. Para los que conocen el triburter que desafortunadamente no ha sido tan comercializado, el triburter es un dispositivo criollo creado por el grupo del doctor Mauricio Orozco en la ciudad de Bucaramanga. Este dispositivo tiene dos aspectos fundamentales y es uno fortalece los músculos respiratorios y dos nos favorece la movilización de secreciones, es súper sencillo de utilizar, simplemente se hace inspiración forzada bucal sin expulsar el dispositivo de la boca y lo que nos permite es a través de terapias vibratorias favorecer la movilización de secreciones y permitir el principio de sobrecarga a través de la titulación de un resorte que nos favorece el entrenamiento muscular respiratorio. Quizás el gol estándar en la proceso de rehabilitación, pues es el 3-hole, ¿sí? Entonces el 3-hole MIT nos brinda una presión específica constante para favorecer los músculos, la del fortalecimiento de los músculos inspiratorios y entrenar la potencia. Sin importar si su paciente respira rápido o despacio, nos va a permitir generar entrenamiento muscular respiratorio. Nos favorece el entrenamiento en fuerza y resistencia y mejora la respiración. El dispositivo tiene un resorte que nos permite titular la resistencia sobre la cual vamos a trabajar o sobre la cual vamos a prescribir el entrenamiento de nuestros músculos respiratorios que va desde 9 hasta 41 centímetros de agua, que quizás es una de las limitantes del dispositivo. Deberíamos poder contar con una resistencia un poco mayor de los 41 centímetros para favorecer mejor el entrenamiento. En este artículo publicado en la Universidad Nacional hicieron una comparación entre el incentivo, el incentivo de volumen, el incentivo de flujo y el entrenamiento con MIT o con el 3-hole. Y adivinen qué pasó, cuál perdió, pues el incentivo por flujo. Realmente no tiene mayor evidencia con respecto al entrenamiento muscular respiratorio más allá de las series y repeticiones que se hacen con el paciente. Mientras que el incentivo respiratorio orientado por volumen, al permitir aumentar la carga y al dar una retroalimentación mucho mejor que la que hacemos con el incentivo orientado por flujo, pues nos va a favorecer el entrenamiento muscular respiratorio y el ganador ha sido el 3-hole sobre el resto de dispositivos. Entonces, digamos que ya tenemos las herramientas para cómo entrenar nuestro paciente. Ahora vamos a mirar cómo lo vamos a hacer cuando lo tenemos ventilado. Entonces, ¿qué conocemos? Este trabajo que se hizo en Egipto nos mostró pacientes que tenían EPOC y cómo sometidos a ventilación mecánica. Ustedes saben que es un paciente que se convierte en un dolor de cabeza para nosotros los terapeutas porque es un paciente de destete difícil. O sea, de entrada cuando ya tenemos el diagnóstico presuntivo, tenemos como antecedente el EPOC, sabemos que es un paciente que se va a demorar muchísimo tiempo en el proceso de destete porque viene con una alteración en la mecánica del diafragma. Entonces, en este trabajo lo que hicieron fue tomar dos grupos, un grupo control y un grupo donde se le hacía el manejo fisioterapéutico tradicional. En el grupo control aplicaron un entrenamiento con 3-hole y que encontraron que hubo una reducción significativa con respecto a los días de estancia hospitalaria con una reducción de 16.1% en el grupo control contra 14.2 días en el grupo de manejo convencional. Y la sensación de disnea con respecto a los dos grupos y la duración media de la ventilación mecánica fue significativamente importante teniendo 13 días en el grupo control y 18 en el grupo que fue manejado con la terapia convencional. Pero entonces ustedes dirán, bueno, pero Pilar, tradicionalmente nosotros no hacemos entrenamiento con 3-hole. Nosotros hacemos entrenamiento con la sensibilidad respiratoria, con la sensibilidad del ventilador. Entonces, quería traerles este trabajo que habla del entrenamiento muscular respiratorio en pacientes neurocríticos con ventilación mecánica prolongada que también se convierte en otro dolor de cabeza durante la intervención. En este trabajo nos dicen qué es lo que hacemos nosotros regularmente. Ajustes de la sensibilidad inspiratoria. Inician al 20% de la presión inspiratoria máxima por un periodo inicial de 20 minutos. Y lo que se hace es un entrenamiento mañana, un entrenamiento en la tarde, logrando hacer dos sesiones al día y hasta llegar al 30% de la presión inspiratoria máxima. ¿Cuál fue el desenlace en este trabajo? Que los pacientes inicialmente con presiones inspiratorias máximas de menos 10 lograron al final del entrenamiento, o sea, en el día 14, presiones inspiratorias máximas de menos 45 centímetros de agua. Entonces, ¿qué sucede? ¿Funciona nuestro entrenamiento con sensibilidad? Claro que sí funciona. ¿Cuál es el problema? Que como todo entrenamiento tiene que tener principio de sobrecarga, que tenemos que tener presente que tiene principio de reversibilidad. Entonces, el entrenamiento debe hacerse, debe titularse mañana, tarde o dos sesiones al día con series y repeticiones. ¿Cuál es la recomendación de los estudios? Básicamente hacer 5 o 6 respiraciones con el 50% de la presión inspiratoria máxima, que sería lo ideal, o arrancar con el 20 o el 30% de la presión inspiratoria máxima, 5 o 6 respiraciones con esa presión máxima, o sea, con esa titulación de la sensibilidad, y luego dejar que el paciente descanse para evitar que se presente en periodos de fatiga. Y lo segundo es hacer pruebas de respiración espontánea, mediados obviamente con el equipo interdisciplinario, donde se titule la sensibilidad, pero que permita que el paciente tenga respiraciones espontáneas. En algunos estudios nos hablan que a pesar de estar los pacientes con modalidades espontáneas, se ve la lesión inducida por la ventilación mecánica en nuestro diafragma, porque de todos modos la PIP genera alteraciones importantes biomecánicas dentro del diafragma. Entonces miren como resultado, miren todas las variables que utilizaron dentro de este trabajo, pero la variable fundamental es la PIMAX, como de menos 10.6 con valor inicial, finalizaron el entrenamiento con menos 40.6. Si nos fijamos en otras variables, la presión soporte la lograron titular de 10 hasta 6, la capacidad vital tuvo una mejora importante de 2.8, 43.4 y la frecuencia respiratoria, fíjense que permaneció constante. Entonces la frecuencia respiratoria se convierte en un parámetro que no va a variar con el entrenamiento de fuerza o de resistencia, pero que sí se va a ver reflejado en la capacidad vital de nuestros pacientes. Entonces todo evoluciona, ¿cierto? Y nosotros veníamos de esa titulación de sensibilidad que digamos que la hacíamos muy experimentalmente, pero pues no todo tiempo pasado fue mejor y tenemos nosotros también que evolucionar con estos cambios que se han venido dando en el entrenamiento muscular respiratorio. ¿Cuál es la recomendación entonces? Y este es un artículo de la Australia Medical Care súper lindo donde nos habla de cuándo usted iniciará hacer rehabilitación muscular respiratoria en su paciente. Ellos, la recomendación dice que después de 7 días, sin embargo, lo dejamos interrogado porque si sabemos que el desacondicionamiento muscular respiratorio se produce desde las 8 horas o desde las 6 horas iniciales, pues tenemos que empezar a trabajar sin generar sobrecarga y sin generar fatiga muscular, pero tenemos que empezar a trabajar en ese recondicionamiento. Entonces, ¿cuándo debemos iniciar? Cuando el paciente esté alerta cooperativo, cuando el paciente tenga una PIB menor de 10, cuando estemos con una F2 menos de 60 y con una frecuencia respiratoria menor de 25, pero sobre todo cuando el paciente sea capaz de vencer esa sensibilidad del ventilador para generar un esfuerzo espontáneo. Y en el paciente recientemente extubado o que se ha extubado en las últimas 6 horas, hay que seguir trabajando y hay que seguir reacondicionando ese dafrag. Paciente alertable cooperativo, paciente que sea capaz de cerrar los labios sobre el dispositivo, sobre el MIT, sobre el threshold y con frecuencia respiratoria menor a 25 para no generar una sobrecarga excesiva sobre los músculos respiratorios. Entonces, en este trabajo las conclusiones fueron que básicamente después de dos semanas de entrenamiento muscular respiratorio se vio reflejado, pero no es lo que nosotros esperamos porque si en el otro trabajo se veía reflejado un aumento de la presión inspiratoria máxima, en este trabajo que ellos hicieron lo que encontraron es que quizás la fuerza inspiratoria no cambiaba, pero lo que cambiaba era la calidad de vida del paciente y la sensación de disnea, que quizás en últimas para nosotros y para el paciente sí es fundamental que se cambie esa percepción de disnea porque es lo que no lo va a dejar hacer sus actividades de la vida aérea de manera adecuada. Fíjense que una de las secuelas importantes del COVID fue la limitación de la capacidad o de la calidad de vida o la calidad funcional de nuestros pacientes. Entonces, tenemos muchos trabajos donde nos dicen, oiga, sí, el threshold es una buena herramienta, entonces es una buena herramienta para entrenamiento convencional en nuestros pacientes que se encuentran hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? En este trabajo publicado en el 2018, que nos habla de rehabilitación muscular respiratoria en pacientes críticos, utilizaron el threshold en el paciente intubado. ¿Qué recomendación hacían ellos? Simplemente usted coloque su threshold, conéctelo al paciente, pero mantenga usted la vía de succión del paciente porque cuando usted empieza a hacer el entrenamiento, vamos a generar movilización de secreciones y el paciente va a tener la sensación de ahogo y quizás haya que parar. Entonces, la recomendación es manténgalo conectado a su succión cerrada y succione las secreciones cuando usted vea que el paciente maneja más secreciones. Entonces, ¿qué es lo fundamental del threshold? Por el umbral del resorte nos permite una prescripción sencilla con esfuerzos reproducibles, facilitando la titulación precisa de las sesiones de MIT para lograr un entrenamiento, un fortalecimiento muscular respiratorio que sea acorde con las necesidades del paciente y con lo que queremos lograr. Entonces, importante recordar, aquí vemos la diapositiva, cómo se conecta a la sonda de succión cerrada, a donde colocamos el adaptador o la nariz de camello, el filtro y grovac, y vamos a hacer la titulación entre los 9 y los 41 centímetros de agua, dependiendo de la prescripción que ustedes hayan hecho previamente con el paciente. Importantísimo la medición de la fuerza inspiratoria negativa en nuestros pacientes para saber sobre qué terreno estamos pisando, ¿cierto? La mayoría de los ventiladores nos permiten la maniobra y nos permiten evaluar la NIF, pero si en las unidades de cuidado intensivo de ustedes no tienen la posibilidad de evaluar NIF con sus ventiladores, pues tenemos el dispositivo externo también para poder evaluar la fuerza inspiratoria negativa. ¿Por qué es importante? Porque ahí vamos a determinar en qué condiciones está el diafragma y cómo vamos a través de la titulación a mejorar esa fuerza inspiratoria negativa. Entonces, ¿qué es fundamental? Una evaluación del diafragma al iniciar la ventilación del paciente, o sea, evaluación de fuerza inspiratoria negativa, pero deberíamos incluir dentro de todo nuestro monitoreo diario la fuerza inspiratoria negativa diaria. Porque si ya sabemos que por cada día que pasa de ventilación mecánica vamos a tener un impacto importante sobre el desacondicionamiento del diafragma, pues deberíamos saber en qué estamos sobre cada una de las mediciones diarias. Entonces, ¿cómo lo vamos a titular? Vamos a hacer pocas repeticiones de alta intensidad en numerosos ensayos, siempre pensando que la intensidad debe ser al menos del 50% de la presión inspiratoria máxima. Una vez usted hace, usted desconecta al paciente, por eso es que es importante que el paciente tenga una FIO2 menos de 60, que tenga una frecuencia menor de 25, y que el paciente no requiera altos niveles de PIC. Entonces, usted desconecta al paciente, le hace 5 o 6 ensayos respiratorios y lo coloca nuevamente en el soporte asistido entre series y repeticiones para permitir un descanso, para evitar ese reclutamiento que tanto nos da susto en nuestros pacientes y favorecer una recuperación adecuada para la siguiente serie. A medida que aumenta la fuerza del paciente, que ustedes lo van a notar porque están mediendo la NIP, van a sobrecargar ese entrenamiento. ¿Cuál es la sugerencia? Vamos a aumentar entre 1 o 2 centímetros de agua cada 1 o 2 días la magnitud del entrenamiento. Entonces, si su paciente empieza con 15 centímetros de agua, vamos a, en una semana, lograr 25 centímetros de agua. Pero, ¿qué es fundamental? Vamos a calcular o vamos a hallar la presión inspiratoria máxima objetivo para poder saber a qué queremos llegar con nuestros pacientes. Entonces, tenemos esta fórmula para hombres y para mujeres, dependiendo de la edad, que nos va a dar un estimado de cuánto sería esa presión inspiratoria máxima. Recordemos que nuestros valores de NIP, por ejemplo, en muchos estudios han hablado de menos 120 centímetros de agua y cuando nosotros lo extrapolamos a nuestros pacientes y vamos a hacer la evaluación para realizar ese proceso de winning, encontramos que menos 23, menos 30, ¿sí? Entonces, se ve el deterioro tan importante de la fuerza del diafragma en nuestros pacientes, pero tenemos claro cuál es el objetivo y lo podemos hallar a través de esta presión objetivo. Cuando hablamos entonces de seguridad del paciente, ¿usted cuándo va a detener su entrenamiento? Cuando hay alteraciones o aumento de la presión arterial en reposo superior al 20% durante el entrenamiento, cuando el paciente presenta un episodio de arritmia, cuando usted al reconectarlo al ventilador ve que hay un aumento de la presión inspiratoria máxima o de la presión media, que le puede sugerir que haya un neumotórax. Episodios de agitación del paciente, que favorezcan los riesgos de desplazamiento de equipo, líneas o dispositivos, y que el paciente haya requerido aumento de la sedación. Entonces, nosotros hablamos siempre de sedación cooperativa y hablamos que nuestro paciente debería estar entre 0 y 1 de ras, ¿cierto? Sin embargo, un paciente con menos no podríamos incluirlo dentro de este trabajo, de este proceso de trabajo de entrenamiento muscular respiratorio. Pero cuando usted ve que su paciente está absolutamente agitado con un ras de 4, pues no continúe con el entrenamiento porque va a generar un mayor desgaste, una mayor fatiga en el paciente. En este otro trabajo, donde hablan de la rehabilitación muscular respiratoria en los pacientes adultos, básicamente lo que vemos es cómo comparan el entrenamiento con carga resistiva versus el entrenamiento con threshold. Y lo que vemos aquí en esta línea negra sombreada es la ganancia en presión y en presión inspiratoria máxima a través del entrenamiento muscular. Entonces, si lo comparamos, nos vamos a dar cuenta cómo la carga resistiva aumenta con un entrenamiento convencional, pero que nuestro objetivo se ve mucho mayor representado cuando hacemos entrenamiento muscular a través del threshold o del MIT. Y esto lo vemos aquí en este trabajo de Borona, donde nos hablan cómo la fuerza cambió de 7 a 12 centímetros de agua con un nivel de evidencia alto y cómo la presión o la diferencia entre el grupo de base y el grupo al cual se le hizo el entrenamiento muscular respiratorio cambió de 5 a 14 centímetros de agua, lo que nos muestra que tiene una evidencia alta con respecto al entrenamiento real de los músculos respiratorios y cómo si vamos a lograr un mayor impacto. Si lo vemos en cuanto a la mortalidad en UCI, miren que la evidencia es baja, ¿cierto? Y en cuanto a la duración del weaning, la evidencia también es baja. Sin embargo, hay que evaluar en los estudios la heterogeneidad de la población que se utilizó en algunos de ellos. Entonces, en este ensayo clínico randomizado que se hizo doble ciego, que es bien interesante, publicado en mayo del 2023, básicamente utilizaron threshold nuevamente para hacer entrenamiento muscular respiratorio y ¿qué encontrar? Entonces, se encontraron básicamente que la prueba de respiración espontánea fue mucho mejor en el 46% de los pacientes que se les hizo entrenamiento muscular con el threshold versus un 27.3% en el grupo control. Y también hubo unas diferencias significativas en cuanto a la calidad de vida de los pacientes y en cuanto a la percepción o la sensación de disnea de los mismos. Bueno, importantísimo, la mayoría de los artículos nos hablan de medición de calidad de vida y creo que es una de las cosas fundamentales que debemos trabajar a mediano y largo plazo y es si yo hago un entrenamiento, yo hago fortalecimiento, está descrito que el entrenamiento muscular generalizado también tiene efectos sobre la potenciación del diafragma, sin embargo, el entrenamiento específico genera mayor rendimiento, pero todo esto se debe de redundado en qué? En la calidad de vida del paciente. Entonces, ¿cómo estamos haciendo para medir y evaluar la calidad de vida después de que el paciente se extuba? Hay unos trabajos que hicieron seguimiento, hicieron seguimiento con BOR e hicieron seguimiento con EUROQ5 para evaluar el impacto de cómo a mediano y largo plazo era la calidad de vida de estos pacientes. Sin embargo, tenemos dificultades con esos trabajos porque el seguimiento se hizo hasta dos semanas después de la salida de la UCI, donde se continuaba el entrenamiento muscular respiratorio en el servicio de hospitalización. Entonces, como dice una persona súper importante en clave intensiva, for the restudis are necessary. O sea, necesitamos muchos más trabajos de seguimiento donde evaluamos realmente el impacto en la calidad de vida de los entrenamientos musculares en nuestros pacientes. Como recomendaciones o como conclusiones, ¿cuándo iniciamos el entrenamiento? Dicen los artículos, la recomendación fuerte es después del día quinto. Sin embargo, como ya vimos en los desenlaces de los otros trabajos, pues sería importante poder hacer un abordaje mucho más temprano. Quizás algunos pacientes se dificulten el hacer el entrenamiento con sensibilidad porque no son cooperativos. En la mayoría de estudios se sacaron pacientes neurológicos, se sacaron pacientes con lesiones de motoneurona inferior, pacientes con polineuropatías o pacientes con antecedentes de distrofias musculares, pero sería importante también incluirlos dentro de los trabajos para evaluar el rendimiento de la utilización del entrenamiento muscular respiratorio. Entonces, ¿cuándo es el momento ideal? Cuando usted vea que su paciente puede cooperar en el entrenamiento. Entonces, sí es fundamental que en cada una de sus instituciones decidan en qué momento se debe iniciar el entrenamiento muscular respiratorio. Hay poca evidencia de lo que les contaba del efecto a largo plazo del entrenamiento muscular respiratorio o el gym respiratorio, como lo hablan los españoles. Sin embargo, vale la pena que promovamos trabajos de investigación que nos lleven a concluir cuál fue el beneficio real de nuestros pacientes. Hay alguna evidencia sobre la utilización del entrenamiento muscular respiratorio a largo plazo, sobre todo en los pacientes con EPOC, porque reduce el riesgo de rehospitalización. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el patrón de entrenamiento va a ser diferente en un paciente con EPOC que en el resto de la población. Súper recomendado el entrenamiento de intervalos de alta intensidad para pacientes en UCI. Tres series, cinco o seis repeticiones, como les decía, idealmente con el 50% de la presión inspiratoria máxima. Si no es posible para su paciente hacerlo, trabajémoslo al 20 o al 30%, pero lo importante es que iniciemos a trabajar esos músculos diafragmáticos y poder en nuestras unidades de cuidado intensivo incluir indicadores que nos permitan evaluar si ese entrenamiento muscular respiratorio realmente está dando fruto. Tazas de reingreso, porcentaje de extubaciones exitosas en los pacientes, disminución de reintubaciones en los pacientes, porque recordemos que una de las cosas que más aumenta la mortalidad en nuestras unidades de cuidado intensivo son las reintubaciones, al igual que la morbi-mortalidad. Entonces, como conclusión del entrenamiento muscular inspiratorio, es seguro y factible en los pacientes de la UCI, dependientes de un ventilador mecánico, mejora los tiempos de ventilación mecánica y mejora la fuerza muscular inspiratoria, pero sobre todo la calidad de vida de los pacientes. Debe realizarse en protocolos encaminados al entrenamiento muscular respiratorio en etapas tempranas en la UCI, pero súper importante, unidos con programas de movilización y sedestación temprana en UCI. Yo creo que ya después de casi 15 años de hablar de movilización y sedestación temprana y que ya somos expertos en el protocolo de Morris, pues ya le perdimos el miedo a movilizar al paciente. Ahora tenemos que garantizar cómo evaluamos y cómo medimos de manera asertiva eso que estamos haciendo con nuestros pacientes. No nos desustó sentarlos, no nos desustó y pedestarlos. Generalmente para el paciente el mundo cambia cuando yo lo cambio de posición, porque ver el mundo desde la posición supina o semifowler en la cama no es igual que ver el mundo desde la posición sedente y bípeda y no solo nos genera beneficios a nivel emocional y psicológico, sino también que genera unos beneficios a nivel general con respecto a la musculatura respiratoria, con respecto a la parte neurológica de nuestros pacientes. Entonces, como conclusión, una vez el paciente recibido en la unidad de cuidado intensivo, debemos evaluar qué preexistencias hay o qué enfermedades previas hay que nos pueden potenciar ese daño o esa lesión inducida por el diafragma, más la ventilación mecánica y más la debilidad muscular generalizada. Tenemos que evaluar junto con el equipo interdisciplinario cómo se va a manejar el paciente, cómo es la parte nutricional del paciente, si estamos en catabolismo, si se le van a iniciar medicamentos o bloqueadores neuromusculares que puedan potencializar esa lesión muscular, cómo vamos a ayudar para que el efecto de las altas dosis de corticoides en sus pacientes sea el mínimo posible desde el punto de vista de la lesión diafragmática y cómo a través de nuestra intervención vamos a evitar que se presente miotrauma, que tengamos destetes difíciles. Entonces, vamos a hacer evaluaciones diarias de la fuerza muscular respiratoria con lo que tengamos en sus unidades. Si ustedes son de los bendecidos que tienen ecografía diafragmática y que pueden evaluar diariamente el diafragma o por lo menos una vez a la semana, fabuloso. Pero si no lo tienen, busquemos la alternativa y nuestra alternativa es la medición de la fuerza inspiratoria negativa, de la presión inspiratoria máxima, favorecer la respiración espontánea siempre por encima de los modos controlados. Los modos controlados están mandados a recoger desde hace mucho tiempo y es fundamental evitar en el paciente las asincronías para garantizar una adecuada contracción diafragmática. Fomentar programas de movilización temprana y entrenamiento muscular inspiratorio y fíjense que los grados de recomendación son A, B, ¿cierto? que nos garantizan que lo que estamos haciendo sí es una intervención de impacto con nuestros pacientes y las terapias de rescate con aminofilina, con leosimetán, la estimulación transdiafragmática, digamos que tienen un nivel de evidencia C y que hacen falta muchos más trabajos que nos digan que realmente van a tener un impacto sobre la fuerza, sobre la relación longitud-tensión del diafragma y que nos van a favorecer algún proceso de entrenamiento. Entonces, en últimas, lo fundamental es lo que su paciente logra después de ese proceso de entrenamiento, después de hacerle entrenamiento muscular respiratorio, después de hacerle una sedestación progresiva, hacer una vipestación y poder hacer ese proceso de switch on sin perder ese entrenamiento muscular porque recordemos que estamos manejando el principio de reversibilidad. O sea, si usted no usa sus músculos, si usted no los entrena, pues lo que usted logró se va a perder porque al no entrenar a los músculos respiratorios, pues vamos a tener un deterioro de la fuerza y la longitud-tensión de nuestros pacientes. Como conclusión, es fundamental para cualquier proceso que ustedes hagan en sus unidades tener un excelente equipo de trabajo, tener una muy buena relación con el equipo interdisciplinario, con la enfermería, con los intensivistas, con nutrición, que nos va a favorecer ese proceso de rehabilitación respiratoria de los pacientes y que, como les decía, lo que vamos a ver en últimas es ganancia para el paciente, en su calidad funcional, en su calidad de vida, en menores niveles de disnea y eso se va a ver reflejado en nuestros indicadores en las unidades de cuidado intensivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Excelente presentación. De verdad que muy claro todo. Yo estaba recordando una charla que edité el año pasado que hablaba de la lesión diafragmática inducida por la ventilación y había un punto que era la P01. La P01 le enseñaron a uno que es la integración neuromuscular, pero resulta que esa integración hace que el diafragma funcione y es la puerta para decirnos que ya el diafragma está empezando que el diafragma está empezando a disfuncionar. Entonces, cuando te estaba escuchando, estaba recordando yo esa charla de lesión diafragmática. Bueno, Pilar, muchísimas preguntas, muchas gracias. De verdad que muy claro. Aquí tienes para resolver varias dudas. No preguntan, Anderson nos dice ¿cuáles son los desafíos que has encontrado al iniciar la rehabilitación en el paciente ventilado y cómo los has superado? Creo que el primer desafío o el principal desafío pospandemia, porque creo que a todos la pandemia nos dio duro y a pesar de que ya pasaron dos años y que estamos otra vez como en un periodo valle, finalmente la pandemia nos dejó muchas enseñanzas. Vimos muchos daños en los diafragmas, vimos muchos pestilis, vimos muchos miotrauma y creo que el principal desafío es enfrentarnos a lo desconocido. Entonces, lo desconocido para nosotros en este momento es que medir. Creo que una de las herramientas fundamentales para nosotros es la medición y por eso es que debemos volver al lado básico. Nosotros antes mediamos todo, éramos enfermos antes de la pandemia por medir todo y llegó el COVID y dejamos de medir muchas cosas porque el paciente no lo permitía, porque teníamos como ese vacío del conocimiento y la invitación ahora es volvamos a medir. Yo veía por ahí alguien que decía, yo tenía entendido que la medición de la NIF se hacía cada tres días. Imagínense que nosotros publicamos un trabajo con la Universidad Nacional cuando en el Hospital de la Samaritana donde hicimos mediciones diarias de la NIF en los pacientes desde el momento del ingreso hasta el momento en que se hacía la extubación y la conclusión es que se pierde aproximadamente un 23% de la fuerza contractil del diafragma asociado a que nosotros por ejemplo en las unidades de cuidado intensivo no hacemos mediciones de fósforo no hacemos mediciones de magnesio ¿sí? Entonces digamos que uno dice no, pero es que se vuelve un cuidado intensivo muy costoso ¿sí? Entonces pero es que el cuidado intensivo es así o sea, nosotros tenemos las herramientas para brindar un manejo de calidad de nuestros pacientes entonces ¿qué deberíamos hacer nosotros junto con el equipo interdisciplinario medir? ¿sí? Entonces hombre, yo mido un fósforo y un magnesio de inicio y cuando inicio el proceso de rehabilitación y voy a hacer ese proceso de extubación del paciente pues debo medir nuevamente fósforo y magnesio para evaluar cómo está la capacidad contractil de nuestro paciente porque yo no lo puedo poner a trabajar sin darle el sustrato ¿cierto? O sea, usted no puede poner a funcionar su carro si no le pone gasolina ¿sí? Entonces el medir creo que ese es el principal desafío volver a medir medir más allá de voy a decir una cosa y espero que no lo tomen a mal pero más allá de medir el poder mecánico y el driving pressure que son importantes pues tenemos que medir lo finito de nosotros que es volver a las curvas volver a las gráficas volver a interpretar ese cuidado intensivo bello que es mirar una curva presión tiempo volumen tiempo flujo tiempo las histeresis pulmonares y poder identificar realmente qué está pasando con nuestros pacientes desde lo básico muchas gracias muchas gracias Pilar voy a unir dos preguntas aquí nos dice Maritza qué formación y recursos son necesarios para el personal de la UCI para llevar a cabo estos programas de manera efectiva y hablan de cuáles son las contraindicaciones o en qué casos no se recomienda hacer la rehabilitación con trijol mira básicamente yo yo pienso que digamos que la formación que deberíamos tener en cuidado intensivo debería ser partiendo de una especialización si si ustedes miran el consenso que se hizo el año pasado de la AMSI que los invito a que lo lean porque es un consenso muy lindo de recomendaciones para el manejo de la UCI el consenso dice hombre en unidades de cuidado intensivo dependiendo de la complejidad pero complejidad es tres y cuatro usted debe ser especialista ¿sí? porque es la complejidad del paciente la que hace que usted necesite tomar ciertas decisiones que deben estar basadas en fortalezas académicas de uno ¿sí? pero listo si usted no tiene la posibilidad de acceder a una especialización en este momento y ahora tenemos maestrías en fisioterapia por lo menos tener un diplomado ¿sí? entonces los diplomados también nos dan como esa estructura de qué hacer y cómo abordar el paciente voy a hacer una cuña pero pues hoy me enviaron un flyer de un diplomado que va a sacar la sabana de ventilación mecánica donde usted lo quiera tomar sea el diplomado del rosario sea el diplomado de la sabana lo importante es que nos fortalezcamos desde el punto de vista académico porque la unidad de cuidado intensivo es un sitio de penumbra es un sitio de penumbra de complejidad de los pacientes entonces llenémonos de herramientas para manejarlos con seguridad nosotros como terapeutas y como fisioterapeutas tenemos que posicionarnos en las unidades de cuidado intensivo tenemos que volver a lo que a lo que teníamos que éramos al lado del capitán del barco ¿sí? o sea nosotros no podemos estar atrás tenemos que estar ahí al lado porque la toma de decisiones debe ser parte un equipo interdisciplinario y nosotros formamos parte de ese equipo entonces creo que llenarnos y fundamentarnos académicamente nos va a permitir en las revistas médicas en la toma de decisiones volver a a ese escenario donde brillamos y donde podemos generar espacios que se van a ver redundados en el paciente ¿cierto? en la mejora pronta de los pacientes en la unidad de cuidado intensivo Muchas gracias Pilar tienes toda la razón y de verdad que no debemos bajar la guardia una pregunta ¿se recomienda la evaluación diaria de la NIF a pesar de que no hay cambios de fuerza de un día a otro? Mira esa pregunta digamos que podía uno pensar que no hay cambios de fuerza pero los estudios dicen que sí aproximadamente puede haber un 0.23% de modificación de la fuerza y cuando uno si uno pudiera hacer esas mediciones rutinarias de NIF y yo por ejemplo hoy encuentro mi paciente que tiene una NIF de menos 10 pero mañana encontré perdón que tiene una NIF de menos 8 algo pasó y algo pasó donde lo veo en la titulación de los parámetros ventilatorios ustedes saben que hay médicos que son felices con el frecuencias de 22 25 y eso produce una lesión en el diafragma no se imagina las lesiones tan graves que produce así como los PIP elevados o sea usted aprende a programar el PIP y usted pone el PIP necesario cierto el PIP necesario lo titula con punto de inflexión inferior y si usted pone un PIP más allá de lo que el paciente necesita lo que yo les decía al comienzo de la charla eso genera un acortamiento del diafragma y produce un daño estructural importante entonces si se los permite y si el tiempo se los permite y sus equipos lo permiten pues yo pensaría que lo ideal sería hacer evaluaciones diarias porque nos daría una herramienta importante para decir algo va mal con este paciente bueno yo soy más intensa los vicios que trabajan conmigo sí por turno y ese en ese retiro difícil que uno tiene con los pacientes y el posicionamiento en cama mejora mucho la fuerza del diafragma y por turno se hace medición y si cambia si cambia si mejora y fundamental los electrolitos eso es fundamental eso le cambia el panorama de horas a horas porque si no tenemos parece mentira pero dijo algo muy cierto Pilar que es el fósforo el fósforo es fundamental siempre miramos sodio potasio calcio no señor hay otros electrolitos que nos ayudan en el potencial de acción y nos ayudan a que esa contracción sea efectiva y de verdad que sí se puede y yo sí recomiendo que se haga todos por turno para mirar esa evaluación de ese de ese diafragma y esa esa mejoría como tal Pili aquí tienes una estudiante Gabriela que te dice que por favor le ayudes con el con el con el artículo que que referenciaste que por favor se lo se lo permitas Gladys tú me dirás como porque digamos que tengo un banco de artículos súper lindo de entrenamiento muscular respiratorio pues con el mayor de los gustos se los se los comparto entonces voy a dejar en el chat mi correo y los que estén interesados en que les comparta artículos con el mayor de los gustos porque la idea es esa que crezcamos todos y que todos compartamos nuestros conocimientos si tú me ayudas a compartir por el por el por el chat mi correo porque la verdad no me deja acá no sé por qué cómo es pili fisio uci arroba gmail punto com listo es bueno quizás alguien preguntó que cuándo no hacerlo claramente cuando el paciente está inestable hemodinámicamente cuando el paciente está cursando con un proceso de sepsis latente que tú lo ves que el paciente está febril polinédico taquicárdico pues no es buen momento para hacer un entrenamiento muscular respiratorio porque recordemos que la fiebre es la mayor expresión de daño y de alteración en la economía del paciente entonces digamos que por cada grado centígrado y esto me lo aprendí en la universidad por cada grado centígrado que pasa por arriba de los 37.5 grados el consumo de oxígeno en los músculos respiratorios aumenta en un 13% entonces ¿para qué aumentar el consumo de los músculos si ya está aumentado per se por la enfermedad? entonces toca dejarlos en un periodo de descanso de reposo para reiniciar nuevamente ese proceso de reentrenamiento Pili yo una pregunta ya vamos a terminar excelente el tiempo fue perfecto yo he utilizado el TRIHOG en adultos pero en niños no lo he utilizado ¿qué experiencia tienes o encontraste algún artículo que hablara de TRIHOG en pediátricos? encontré algunas revisiones en pediatría donde hablan del beneficio del entrenamiento con el TRIHOG o sea lo que pasa es que la pediatría es como un terreno diferente ¿no? o sea ya pasamos ya superamos el adulto chiquito a un terreno desconocido no hay mucha literatura al respecto sin embargo haciendo la revisión para la charla encontré varios y estoy como haciendo una revisioncita con respecto al entrenamiento muscular respiratorio en pediatría que podemos compartirla en otro en otro espacio porque porque si vale la pena y porque el manejo ventilatorio de los niños es bien diferente y entonces creo que digamos que es un terreno abandonado entonces sí sí encontré varias revisiones ya es ah bueno bueno no siendo más los invito a todos a que se afilian a la ANSI la ANSI es de todos y para todos de verdad que espero contar con la presencia de ustedes en Pereira se van a ver muchas cosas nuevas vamos a aprender muchísimo y el lema de ANSI en ANSI somos todos es porque es de todos ustedes y espero que que esta invitación sale más barato afiliarse que pagar el congreso perdónenme pero pues tengo que decirlo afíliese y de verdad son muchos los beneficios que tenemos al estar en afiliados a la ANSI espero verlos en Pereira y con su presencia y que aprendan muchísimo para eso estamos para eso es que el legado que uno piensa dejarle a los que vienen detrás de nosotros que sean esos excelentes profesionales no sabe uno quién va a atender a nuestros familiares y yo creo que estos encuentros hacen que cada vez se fortalezca más toda la profesión de rehabilitación interdisciplinar esto somos todos esto no es una sola jamás podemos hacer nada solo siempre con el equipo interdisciplinar muchas gracias por su presencia de verdad Pilar fue muy grato volver a compartir un espacio tan ameno como fue este y de un tema tan importante muchas gracias muchas gracias a ustedes feliz semana y feliz noche y nos vemos en Pereira los espero muchas gracias muchas gracias a todos chao Gladys gracias chao chau 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 Gracias por ver el video.